Claudia Sheinbaum tuvo su cierre de pre-campaña en el Monumento a la Revolución, en el centro de la Ciudad de México. ¿Contenta, senadora? Feliz, con Claudia feliz, por primera vez una mujer va a ser presidencia de este país. ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! A veces los dividen menos las vallas, que separan a morenistas ilustres de militantes de última hora, como el ministro en retiro Arturo Saldívar. O como Antonio Pérez, papá del Checo Pérez, que criticó sin reparo al partido en Jalisco cuando no lo nombró candidato, pero que hoy es todo sonrisas. ¿Se sienten ganadores? Sí. Lo dice su entusiasmo y el oráculo que son sus números. La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. A espaldas del templete, figuras del morenismo y aliados charoleaban con la jerarquía. Todos querían estar ahí, pero no todos estaban en la lista. De la fórmula que peleó por la candidatura a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, solo Omar García Jarfuis tuvo lugar arriba. Clara Brugada fue a otra zona, la de los invitados especiales. Lo mismo que Hugo López-Gatell, esta tarde, de presencia mucho más discreta. Los contendientes de Claudia Sheinbaum todos subieron a la pista. Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Adán Augusto López. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo está Ciro? Está bien, no lo habíamos visto. Gracias. No, pues andaba de vacaciones unos días. Unas semanas, ¿ya? Unas semanitas, sí. ¿Cómo se encuentra, don Alá? Gracias, si tenía el mío, podíamos robar. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Y este hombre que impugnó el proceso, acusó al partido de malos manejos y amenazó con abandonarlo. Ven, Marcelo, regaléme una foto. Gracias, guapo. Marcelo Ebrard llegó entre porras que soltó un puñado de morenistas que activaron recuerdos de otros momentos. Ebrard subió al templete, sonrió para la cámara y finalmente abrazó la candidata cuatro largos meses después. ¡Saludo para mí! Reconciliación al cien, Marcelo. Reconciliación al cien. Entendimiento, ya lo había yo anunciado. Así en familia y luego de 60 días de proselitismo, el cierre se realizó. La candidata prodigó la unidad y la fuerza del movimiento. No creo exagerar, dijo, que somos el movimiento político y social más fuerte del planeta. Tarde noche de aplausos, de porras, de convivir sin memoria de agravios. Llegamos a este momento previo al inicio de la campaña formal, unidos y unidas, fuertes y victoriosos. Terminado el mítin, Marcelo Ebrard se fue como llegó, entre porras y sin decir nada. Se trepó una moto y cerró el capítulo, suficiente para darle, a la pre-campaña de Morena, un final feliz. ¿Está en tiempo para inscribirse para el Senado todavía? Bueno, no ha manifestado ningún deseo de participar en algún cargo, pero qué bueno que ya está ayudando la pre-campaña. ¿Tú estás bien con él? ¡Adiós, yo estoy bien con todos! Y se acabaron las pre-campañas. El candidato a movimiento ciudadano, Jorge Álvarez Váinez, dice que van a ganar en tres meses. Xochitl Galvez dice que tiene toda la fuerza también y que ganará. Claudia Sheinbaum habla de que dice que todas las encuestas les dan 20 puntos. No es exactamente así, pero bueno, los tres diciendo lo que tienen que decir, que van a ganar. No los volveremos a ver o los veremos mucho menos hasta el 1 de marzo. El 1 de marzo comienzan los tres meses de la campaña y después la elección. Pero antes...